Aplausos 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 Me vas conmigo y me siento perdido Mi corazón ya no tiene latidos Sabes que te extraño tanto y no puedo vivir sin ti Si tu mirada me siento vacío Sin tus pupilas en el cuerpo no termino Sabes que te amo tanto y aún no voy a morir ¡Sin ti! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Me gusta bailar! ¡La rubia parece que no! ¡Gracias! ¡La rubia parece que no! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! El grupo ¡Gracias! 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 ¡Ahora se marca! Zapatito, zapatito ¡Ya gana por mi! ¡Me corta mañana! ¡Aquí a un desfato! ¡Esta es nuestra música! ¡La música de mi mierda! ¡Viva Pato! ¡Saludos a quien escuchamos a la recadilla que se va a hacer la cancha de los dos! ¡Ahora seισ Honcebe- billaba requirement! Nem several de en mujeres, ¡Así que tenen cosas de la cancha de la gente! ¡Ven a verdad! ¡Bienven outros輝intes! ¡Senos Ma tactical y no llevo en los dos raros! ¡Esta es nuestra música! ¡Sonozamos en laategory! ¡Gracias! ¡Gracias Miguel! ¿Y un saludo muy especial para la gente que participó o que participa? A que salen a nuestro participante yo grupo de la ciudad. Solo Quiero ir. ج blocking días seneckando righteous y que calquinará . ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!